Hola amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo tutorial de tu canal favorito Arte Origami y haciéndote como siempre la invitación a suscribirte pulsando el botoncito de aquí abajo para que no te pierdas ninguno de mis videos en este video te voy a enseñar a hacer un comecocos y para comenzar vamos a necesitar una hoja cuadrada como esta puede ser de 20 cm de cada lado y vamos a comenzar haciendo un doblez por la mitad uniendo este borde con este borde bien, repasamos vamos a desdoblar y vamos a hacer exactamente lo mismo con el borde de arriba y el borde de abajo bien, ya habiendo hecho esto vamos a darle vuelta a nuestro papel y vamos a hacer los quiebres en diagonal uniendo esquina con esquina desdoblamos y hacemos exactamente lo mismo con la otra esquina desdoblamos y nos ha quedado algo así bien, ahora lo que vamos a hacer es llevar cada una de nuestras cuatro puntas ¿ves? a ese punto del centro de esta forma vamos a hacer terminado esto lo que vamos a hacer es darle vuelta a nuestro papel de esta forma y vamos a hacer exactamente lo mismo con todas las cuatro esquinas vamos a llevarla a ese punto del centro muy bien ahora para dar los pasos del juego es muy importante conocer esto si te fijas por el lado donde el último paso que hicimos se han formado unos triángulos ¿ves? que están divididos incluso al levantarlos es un triángulo pero por el otro lado se forman son unos cuadrados son como unas pestañas ¿ves? si las coges de esta forma van a parecer un rombo pero si las coges así parecen cuadrados bueno para empezar vamos a colocar por los lados cuadrados vamos a colocar cuatro colores como te puedes dar cuenta tenemos uno dos tres y cuatro cuadrados vamos a colocar cualquiera yo coloque aquí el verde amarillo azul y rojo y dándole vuelta vamos a dar de cuenta que tenemos divididos uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho triángulos vamos a marcar todos esos triángulos puede ser en el orden que quieras yo los coloque en este orden uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho bien resulta que al levantarlos vamos a encontrar con unos triangulitos también ¿ves? debajo de esos números ya que tenemos marcados vamos a colocar una predicción o ya sea una penitencia en este caso yo coloque como puedes ver debajo del número ocho coloque cantar una canción de amor bueno y debajo del siete beso a la persona de tu lado derecho y así con todos nuestros nuestros demás números ¿ves? bien ahora para transformar nuestro comecocos vamos a hacer lo siguiente vamos a coger por el lado donde están nuestros triángulos donde ya hemos marcado nuestros números y vamos a doblar por la mitad de esta forma ¿ves? y si te fijas aquí hay unos triángulos por este lado y este lado simplemente lo que vamos a hacer es hacer una ligera presión hacia adentro vamos a abrir por el centro y es que se va formando como un rombo ¿ves? simplemente lo que vamos a hacer es levantar estas pestañas que nos quedan a estos lados metemos dos dedos de nuestra mano derecha aquí y por el otro lado hacemos prácticamente lo mismo y ves como nos ha quedado bien pues el juego básicamente se trata de esto vamos a doblarlo simplemente es jugar con varios compañeros o varios amigos y decirles que escojan un color por ejemplo alguien escogió el verde simplemente deletreamos las letras las enumeramos decimos B E R D y E nos han quedado cuatro números marcados en cada triángulo ¿ves? le decimos que escoja un número digamos que escogió este el cinco hacemos esto uno dos tres cuatro y cinco y ahora si podemos decirle que escoja el número para levantar la predicción o la penitencia que hayamos escogido digamos que escogió el uno simplemente vamos a desdoblarlo un poco y a levantar esa pestaña y repite turno bueno y así sucesivamente hasta que sea aburrido el juego bueno espero que haya gustado si te gustó porfa regálame tu like y recordándote de nuevo para que te suscribas a mi canal y no te pierdas ningún video de este canal hasta una próxima no te pierdas 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 no te pierdas